La prueba, chocalo ahí. Ajá, así pasó. Ahora ya pasaste, ahora, aquella. Va, 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 va. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡No me descuadre! Vamos a ver, sí, si puede agarrar. ¿Cómo ves tú, regalona negra a agarrarme? ¿Cómo no sirve, regalona? Esa negra que está ahí, agarramos. ¿Ah? Ahí está la parte de la colocha, la que va ahí. Esa no está ahí. Pero sacármela de ahí, dice que no me quiero si se va a agarrar. Es que la tiene que agarrar, porque ahí se le va a meter por todos lados. Esa tiene que agarrar, y esa tiene que agarrar. No le quites el ojo, no le quites el ojo. Tiene que descansarla, cáncer, cáncer. ¡Eso! Esa era, pe. Esa era, pe. Y esa, me vende, vende, era, pe. La agarró. La agarró la agarrada. La agarró. Esa, pe. Esa es gorda, no corren vivo. Es chispute lodo, le cae a la boca. Yo pensé que le iba a costar. Esa era que me iba a llevar hasta allá. Yo dije que limpiándome, y más tierra me estaba echando en la cara. El de, el grandote. Yo pensé que le iba a costar a agarrarla, pero no. Yo también, muy fácil de la pusir. Sí, muy fácil. Muy fácil. Ya había un huevo, como estaba lleno de tierra, no? Pensaron que las piedras se pararon. Estaba bueno. Sí, bueno, sí. ¿Cómo? Pensaron que era piedra, vas a creer. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, ¿qué más? Una falta. Gaby, vaya. La última misión. Ya estuvo, va. Ya estuvo. Una más falta. Ahorita la voy a agarrar yo. Vos no lo hablas, Julio. Y la tuya. Vaya, Julio. Vaya. Vaya. Déjenos una con la gaby, y la vamos a agarrar entre los dos. Vaya. Vaya, sí, sí. Hay una falta. Una más falta, papi. No, pero ahí tiene huevo. Está limpiar la carita. Ya está allá. 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 Qué mierda se escandó. ¡Ay! Y corre. Esto es burlita. ¡Ey! Baby Messi. Sí, está ahí. ¿Quién lleva? ¿Quién agarra la cámara? Porque yo llevo. Vamos a llevar la cámara. Vamos a llevar el guacán. Es que no me hace así. Ya no tiene cámara. Vení. Ahí viene el viejo. El gran bigote de Chile. Ahí voy. Que nos lleve las manos. ¡Ay! Como agarraba la pobre gallina. Demasiado eso. Viejo, hecha así. ¿Quién va a agarrar la cámara? Voy a llevar yo. Así le mete el dedo cuando... ¡Ah! Ya le ha metido el dedo a la gallina. El más grande. Ella dijo. Le mete los dedos a la gallina. Agarró una. Pensé que no iba a poder. Yo también le metí el dedo. Eso lo hace a su hijo. Así, así. Así. Vayan a darle la cámara. Ahí voy a buscar. Ya dijo Pepe. Las cambiamos. Allí solo dice usted. Esta está chula. Bien pesaditas están. Es que todas están. Igual que yo. Ricas de sí. Uy, pero estamos de cabeza a la punta. Puse a la Gaby que si era una, pensé que no iba a poder ir. La agarró. La Gaby. Yo le presté la envidia cuando te pido. Así es fácil cuando están encerradas, pero... Pero también, pero también se rebuscó ella o fue... Sí, no. Esquinadita. Esquinadita le llegó. Yo quería que la corriera. Yo me acuerdo que cuando vivía allá en el campo con mi abuelita nos decía. Vaya, vamos a agarrar una gallina en nombre por todos los cafetales. Ah, cuando están en abierto. Ahí ya conoce el terreno ahí donde mi abuela Juana va. Vaya, ella me llamaba a mí porque como en ese tiempo yo estaba delgada. Yo corría porque yo era una... Nayeli, no digas en ese tiempo estaba delgada porque se escucha feo. Es que, pues sí, como no voy a... No, me refiero en ese tiempo porque como voy a decir, yo estoy delgada, obviamente no va. No, pero... Pero me refiero que en ese tiempo sí, porque obviamente... Yo lo que quiero escuchar es que diga en ese... No, chiquita. Que era cuando tenía como 14, 15 años. Que diga en ese tiempo estaba como cuando... Como debo estar, vaya. Como voy a estar en un mes, por ejemplo. Vaya, vaya. Así. ¿Cómo te voy a decir yo? Delgadita, así. Pero vaya, lo que yo me refiero es que como estaba así, me llamaba mi abuela, le llamaba a mi mami, porque no tenía teléfono. Ajá. Me llamaba y le decía, mira, mandame a Nayeli que me venga a agarrar una gallina. Pero ahí sí se corría, porque era en todo el terreno que me tocaban garrapes y yendo. Pues sí, es que ahí estaba fácil. Yo compraba una libra de maíz. Aquí, digo. Yo compraba una libra de maíz y le tiraba para que llegaran rápido. Ajá. Y ahí sí, pero... Pero a veces... A veces... Bueno, se distraen comiendo. Se distraen. ¡Ah! A mí. A mí. A mí. ¿Quién es? Los muchachos. Los niños y ahora. Bichito heredero y que no te deje la cámara vos, pues. Dos viejos la tiró. Dos tíos. Te dolía la mano. No quería hacer herencia. No querés. No querés. Y ahí a la mano y se la quitó a Baby Lipe. Es mentiroso. La vas a fregar más. Y esa... Y vos, diablo. Y esta porque está así, vos. Los panchos, pues. Chuchos, pues. Esta fue la que fregaron aquel día. Los panchos. Y es la nueva que te compró. Sí. Sí, es la nueva. Mordidas son. Mordidas. Mordidas. Vaya reto. Ya que el caballo está ahí. A un hombre valiente que lo monte así a pelo, va. ¡Ey! ¿Quién se atreve? ¡Ay! ¿Cuánto está la puesta? No. Es un reto nomás. ¿Un reto? Sí. Pero es de tirarle todo. Yo voy a la pita con una patada en el pecho. Es que... No. Deja que te dé una patada en el pecho, va. A ver. Miren, ve. Como en los aripeos. Este tiras de arriba. Ajá. Cabal tipo jaripeo. Me voy a la patada en el pecho de un caballo. Es que... ¿Cuál es este? ¿Cómo llamaba? Compré un día un peli huevo, un tunco y lo llenamos de... De grasa. ¿Para qué compré un día un peli huevo? No. No. Un tunco. Un tunco. Un tunco. Un tunco, está bien. Un tunco. Es que el tunco es más liso. Es más liso el tunco. Y lo haríamos adónde? Y con los ojos cerrados y aquí adentro va. Ay, el que lo agarre es de él. Pero es que como es arena, como es arena aquí, entonces el problema sería de que se va... La manteca se mezclaría con la arena y... ¿Cómo se llama? En los aripeos... Creo que este es ceo, no, que muerde. Ceo. En los aripeos siempre andan llevando un... Creo que es peli huey o... No, no es cabra, es peli huey. En los aripeos quien aguante 30... No, es bravo no es, vos. Pueden ser ariscos, pero no bravos. ¿Y por qué le corren, pues? Ve. Es que le va a llegar por delante, vos. ¿Cuál nos monta? Es que bravos no son, hombre, son ariscos. Oye, pues, ¿qué va a montar, pues? Dios santo, imagínense que era esa bolada acá. Ya está manso, va nada, hay que ver cuando la trajimos. Es yegua o caballo. No, caballito. Es caballo, no es así. Dios santo. ¡Ay, Jesús! ¡Bendito! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Eh, ya lo habías hecho, mirate, la regate. Es una pacheta de manso. Sí, ya está manso. Yo pensé que él iba a ser... No, pero es que vos lo quebrás, diablo, vos, Julio, vos lo quebrás. No aguanta tu peso todavía. Ya te decía aquel que le iba a estrellar, ya no. ¡Ay, él pensó que se iba a saltar! Él pensó que se iba a saltar. Él pensó que se iba a saltar. No, hombre, ya está manso, ya está manso. Ya monta Julio. Vaya. ¡Ay, cuidado! ¡Jajaja! ¿Por qué te bajaste? ¿Por qué te demostró? Él se tiró. Ya lo enojaron. Ay, si aquí no se enoja, aquí se educa. De la arena no hay problema, pero el problema es que lo tire para acá. No, no lo tira, no lo tira. No lo tira. Vos, bichito, vos, te anima. ¿La Haití se anima? ¿La Haití, sí? ¡Vamos, Haití! ¡Vamos, Haití! ¡Vamos, Haití! ¡Vamos, Haití! La verdad es que aquí podemos venir a hacer juegos, men. Esta cosa está bien bonita para hacer juegos. Está amplia y todo. Muchísima el solazo. Sí, pero un día que esté nublado. Otro lugar más bonito más pudo jugar. Un día que... Ah, lucha, es cierto, lucha. ¡Hola! ¡Hola! Van a creer que estos chambones ni siquiera tapones le pusieron ahí en invierno. ¿Cuánta agua crees que le entró? ¡Qué barbaridad, mire! Pues sí, la corrosión por bajo, para que salga. ¡Hola! ¿Sabe qué se puede hacer? ¿Qué cosa? El boxeo. Ah, no, boxeo no, porque... ¡Ay! ¡No te tiré, no te tiré! ¡Ah! Se tiró. ¡Éx? ¡No! ¡No! ¡No te tiró, no! ¡No te tiró! ¡No te tiró! Va, va, va. ¡Tres! Va, va. ¡Va, chido! ¡Mira, ve! ¡Dáselo al caballo, para que amase! ¡Mira, ve! ¿No tiró patada? No, no tiró patada. ¡El diablo! ¡Va! No, no, solo esta chucarita. ¡Chucarita! ¡Chucarito, chucarito! ¡Mira, ve! ¿Quién ha visto si lo monta ya acá, tole yo este? No, eso lo monta todavía. ¡Ya lo monta todavía! la pata la pata a dar la vuelta ya lo monta arisco no bravo pero también era la humedad creo yo en este viejo mucho mucha agua en el tiempo que estaba yo lo conoce bien vaya vaya hija en el burro de las películas para afuera es parecido pero si lo vamos a poner vaya quien tiene un teléfono con cronómetro dale pues ahí lo anda mi mechi espérate que saquen el cronómetro como te va a alcanzar aquí vaya vaya no que sea el último la no